La señorita colombiana Natalia Navarro continúa con su labor social, viajó a Corozal Sucre y visitó el pabellón de pediatra del hospital de las Mercedes. En la noche participó en un desfile en Cincelejo con el fin de recaudar fondos para la compra de equipos médicos para los sucreños en situación de discapacidad. Según el último censo departamental son 14.000, el 60% son niños. La reina no quiere que los colombianos sean protagonistas de la canción de Juan Luis Guerra titulada El Niágara en Bicicleta. Muy contenta aquí en el hospital de Corozal, la gente ha sido muy amable conmigo también y el hospital está muy bueno, entonces qué bien ver las obras que se hacen aquí en Cincelejo.